Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús al gentío Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vosotros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Aparece varias veces en el Evangelio de San Juan la cuestión de la atracción. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Cuando sea elevado sobre la tierra atraeré todas las cosas hacia mí. Una atracción por parte de Dios que no es la de la fuerza o la de la imposición, sino que es la atracción del amor. Aparecía ya en el Antiguo Testamento, cuando por boca del profeta se nos decía, te atraje con lazos de amor. Lo que Dios espera de nosotros es una respuesta de amor y, por tanto, una respuesta libre. Fijaos que aparece muchas veces mucha gente en el Evangelio que acompaña a Jesús y ven resucitado a Lázaro, que asisten a la multiplicación de los panes y los peces, que asisten a otros milagros, y, sin embargo, no acaban de creer. Aquellos mismos que a lo mejor incluso fueron beneficiados por algún milagro gritan en el patio de Poncio Pilato ¡Crucifícale, crucifícale! Porque hemos de corresponder a esa atracción de Dios. Hemos de corresponder a la gracia. Y en esa correspondencia actualizamos nuestra libertad. Podemos ver milagros, podemos estar cerca de Dios, pero necesitamos abrirnos a su gracia. No vale esperarlo todo de Dios como si fuéramos marionetas, sino que ha querido contar con nuestra respuesta. Y, además, no sólo, podríamos decir, a un nivel personal de cada uno de nosotros con Dios, sino que Dios también puede contar con nosotros para atraer a otros hacia Él, como hemos leído en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles con aquel ministro de Candaces. Felipe es el instrumento para explicarle a aquel hombre de quien está hablando el profeta Isaías. El Señor quizá también cuente con nosotros para que podamos, a la gente que está más cerca de nosotros, hablarles de Dios. Hablarles de Dios con nuestra palabra y hablarles de Dios con nuestro ejemplo. Hablarles de Dios con la coherencia de nuestra vida, presentándoles ese misterio de amor para que se sientan atraídos. Por eso lo pedimos al Señor por intercesión de Santa María. Primero, que nos haga conscientes de esa atracción que Dios nos produce, que sepamos corresponder a su gracia y que nos sepamos instrumentos para que otros puedan conocer el amor de Dios. Que así sea.